Zona norte del país, río Toro, subcuenca del Sarapiquí, uno de los ríos más caudalosos de la región. Hace 20 años, ELICE construyó el proyecto Toro 1 para aprovechar las aguas del río y producir energía eléctrica. Tan solo unos años más tarde, ELICE construyó Toro 2, proyecto en cascada que aprovecha las aguas de Toro 1. Con visión de futuro, ELICE conjuntamente con Jacek, llevan a cabo la construcción del proyecto Toro 3, que aprovechará las aguas del Toro 2. Este proyecto generará 46 megawatts a partir de febrero del 2013, lo que beneficiará a 65 mil hogares en el país y vendrá a soportar la demanda energética que incrementa a un 5% anualmente. Toro 3 es un proyecto de energía renovable y de gran importancia para el sistema eléctrico nacional. Este proyecto se ubica en Venecia de San Carlos y entrará en operación en el 2013. Consta de un túnel de conducción de más de 4 kilómetros de longitud y 3.4 metros de diámetro, que lleva el agua hasta las turbinas ubicadas en la casa de máquinas. Los generadores brindarán una potencia total de 46 megawatts y una energía promedio anual de 198 gigawatts, generación que equivalen al consumo eléctrico de 65 mil hogares. La construcción de Toro 3 ha traído además beneficios a las comunidades. El beneficio que nos ha traído el ICE a esta comunidad es mucho, porque tenemos bastantes obras que nunca las hubiéramos tenido, como es esta escuela que tenemos, muy bonita, grande, cómoda. También el EVAIS, que era de mucha necesidad. El desarrollo de Toro 3 ha sido cuidadosamente evaluado para dar una protección real al ambiente y a las especies que habitan en la zona. Toro 3, energía limpia producida en armonía con la naturaleza. ICE, comprometido con el desarrollo social y económico de Costa Rica.